¡Suscríbete al canal! ¿Qué parece le va a hacer perderse lo que resta de temporada? Es una baja brutal para el Real Madrid porque Modric era el que ilvanaba el juego del equipo en el centro del campo. Un jugador total, defendía, atacaba, ordenaba al resto, los hacía mejores y ahora Ancelotti se encuentra con un dilema increíble. ¿Quién juega en el puesto de Luka Modric? Tiene candidatos, pero yo creo que ninguno le convence. Illa Ramendi, Lucas Silva o incluso Kedira podría jugar en el Real Madrid. Es una noticia trágica deportivamente para el Real Madrid que va a afrontar la recta final del campeonato sin su mejor jugador. Porque para mí Modric es más importante en el Real Madrid incluso que Cristiano Ronaldo. Y lo primero que tiene el Real Madrid es el partido del miércoles ante el Atlético de Madrid, vuelta de los cuartos de final. Fijaos si es importante la noticia que me contaban ayer en la expedición del Atlético de Madrid que venía de ganar al Deportivo de La Coruña. Cuando se enteraron de la baja de Gareth Bale, bueno, dijeron, lo mismo es hasta beneficioso para el Real Madrid. Cuando se enteraron de la baja de Luka Modric, la sonrisa que tenían los jugadores del Atlético de Madrid era increíble. Porque la pérdida para el equipo de Ancelotti es realmente terrible. Vamos a ver cómo lo soluciona el técnico italiano que se juega el próximo miércoles en el Bernabéu una gran parte de su futuro como entrenador de Real Madrid. Porque caer en cuartos de final de la Champions ante el Atlético y haber jugado ocho partidos esta temporada y no haber sido capaz de meterle mano al rival de la ciudad, al rival de siempre, sería un tachón increíble en el expediente de Ancelotti como técnico del Real Madrid. El Atlético tampoco está para tirar cohetes. Sufrió en Coruña después de empezar un partido que se le puso de cara nada más comenzar con el gol de Griezmann. Hay que ver cómo está el delantero francés del Atlético de Madrid. Sin duda alguna uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos del equipo rojiblanco. Pero luego, incluso ganando 2-0 y dominando el partido, el Atlético en la segunda parte sufrió. Le faltó gasolina y el impulso del Deportivo de la Coruña hizo peligrar la victoria. Una victoria importantísima para consolidar el tercer puesto, pero que en la segunda parte dejó dudas otra vez sobre el estado físico del equipo rojiblanco. Se plantea un partido largo en el Bernabéu con el equipo del Cholo Simeone a no encajar gol y aprovechar su buen juego a balón parado. Es un día clave para Iker Casillas. Qué responsabilidad con las críticas que tiene el Bernabéu ante un equipo que le va a llegar 2, 3, 4 veces como mucho en todo el partido y va a tener que pararlo porque si no habrá más gente que critique a Iker Casillas. Y el líder, el Barça, nos dejó una victoria importantísima ante el Valencia. Tres puntos fundamentales, pero más allá de la victoria volvieron a dejar dudas porque el partido se le puso francamente bien a los de Luis Enrique con el gol de Luis Suárez nada más comenzar, pero luego en la primera parte fue mejor el Valencia. En todo, en juego, en velocidad, en lucha y en ocasiones. Un montón de ocasiones tuvieron los de en uno, incluso llegaron a fallar un penalti los valencianistas por medio de Parejo. Buena parada de Bravo, el portero azulgrana, pero si no llega a ser por esa falta de puntería el Valencia se hubiera llevado una victoria o un empate al menos del Camp Nou. Sigue teniendo dudas el equipo de Luis Enrique, que eso sí, ahora el martes, mañana, va a afrontar un partido con una gran ventaja ante el PSG y seguro que va a estar en semifinales. Pero no termina de estar bien. La liga, incluso con la baja de Modric, todavía no está terminada. Y esta semana en el videoblog recuperamos una tradición. Muchos lo habéis pedido así. Queríais que terminásemos con música, con la música fresca y nueva que descubrimos en Carrusel Deportivo. Esta semana, Zahara, que saca nuevo disco, Santa, y que tiene este tema rock, pero rock del bueno, que se llama Crash. Con él os dejamos. Gracias a todos. Buena semana de Carrusel con la Champions. Os esperamos. Zahara. Acelera el tiempo, se rompe en pedazos y arde el volante en tus manos. Son nuestros cuerpos volando en el aire, el olor del asfalto pegado en la carne. Sé que esto no me acaba nada de ver. ¡Suscríbete al canal!